Hola, soy Toño Ea, estamos aquí en los premios Pepsi, no soy presentador, así que no se la crean mucho. Soy nominado, estamos cuatro veces nominados a los premios y es un placer estar aquí, sobre todo apoyando esta iniciativa de Pepsi. Creo que ellos son los artistas principales Pepsi al tener esta iniciativa de apoyar el talento nacional y reunirnos a todos aquí. Así que un gran abrazo de parte de Ea, a el siglo de mi tierra Maracay.